Buen día profesor Luis Castañeda, en esta oportunidad vamos a hablar de la valantidiasis. Los integrantes son Desi Shirley Chumpita Serrera, Jennifer Caterin Calderón Medina, Ana Buquerque Quevedo, Fabiola Geraldine Loaiza García, Milagro Celiane Rodríguez Francia. Voy a hablar sobre las características del agente etiológico. El agente etiológico es valantium coli, que es el protozoa de mayor tamaño, que causa invasiones en el ser humano, que es un parásito ciliado, que se presenta de forma de trofosoitos y quistes, que tienen un ciclo vital muy simple, ingestión del quiste, desequilibración, trofosoito, fisiominaria, transversa, enquistación, quiste, de forma invasiva para el ser humano. Su patogenia es, los trofosoitos excretan enzimas proteílicas, capaces de digerir la mucosa del colon. Esto favorece la invasión del parásito de la paria intestinal, que causa la formación de numerosas ulceraciones, así como el focos del necrosis. Enfermedades que lo producen. La valantidiasis es una zoonosis producida por el valantium coli, que la habita del intestino grueso del cerdo y del hombre. La infección es infrecuente en humanos, que afecta principalmente en el colon. Se produce con mayor frecuencia en países de desarrollo, como regiones tropicales y subtropicales. La valantiasis colónica puede presentarse en la mayoría de los casos de forma sintomática y llegar en los casos más graves, como una diarrea discéntrica, que puede complicarse con la hemorragia digestiva, baja e incluso perforaciones. Buenas noches, profesor Luis Castañeda. Le habla Jennifer Caterina Calderon-Medina. Hablaré sobre mecanismos y vía de infección sobre valantidiasis. Pues la valantidiasis constituye una zoonosis producida por valantium coli, un protoso ciliado, no organismo unicelular con cilios, que infecta con frecuencia a los cerdos, monos, caballos y ratones salvajes. Pues el cerdo es el reservorio de parásito y principal fuente de infección para el hombre. La forma infectante para el hombre es el quiste, la vía de infección por contacto directo, el bioral o fecal. Y la transmisión es a través del agua y los alimentos contaminados, como alimentos crudos, con el parásito. Además, el hombre puede actuar como diseminador de la infección. Las personas en contacto con los cerdos están más expuestas así a tener una prevalencia de esta infección. De esta forma se han producido diferentes brotes epidémicos. Le daré a continuación a mi compañera. Mi nombre es Milagro Celian Rodríguez Francia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la descripción de la enfermedad de la valantidiasis. La valantidiasis es causada por el agente etiológico valantidiucoli. Este protozoo es este miembro del grupo de los ciliados, que es este patológico en el ser humano. Esta enfermedad es similar a la amebiasis. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a elaborar sustancias protolíticas y citotóxicas, que van a afectar a nivel tisolar con una invasión, y va a provocar la formación de úlceras intestinales. Su ciclo vital va a consistir en la ingesta de estos quistes infecciosos. Luego va a haber una ruptura de los mismos, lo que va a producir la invasión a nivel del revestimiento de la mucosa del intestino grueso. También se va a ver afectado el ciego y el ilión terminal. ¿Por quiénes? Por los llamados trofosoítos. Biológicamente, esta enfermedad es a nivel mundial. Los reservorios principalmente, o el más importante, son los cerdos, y en algunos casos se ha presentado en monos. La vía de infección es vía oral o vía fecal. Los factores de riesgo tenemos a lo que sería el contacto con los cerdos. También las condiciones de higiene que podrían presentarse deficientemente. La enfermedad, si es sintomática, va a presentar un cuadro clínico que sería dolor e impersisibilidad a nivel del abdomen. También puede presentar lo que sería tenesmo, también náuseas, también síntomas y síntomas que nos puede llevar a lo que sería la anorexia. También las heces líquidas que pueden presentar sangre y pus. Buenas noches profesores, mi nombre es Fabiola Gerardino Sartía, y hoy les voy a hablar sobre el reservorio de la balantillitis. La balantillitis es constituyente en su noche, producida por el balantillitis un coli. Los primates, las ratas, cobales y cerdos son reservorios de la balantillitis. La balantillitis no precisa vector y el vehículo de transmisión es el agua y la comida. Al inserir los quistes precedentes de las heces de los muestres infectados, las personas en contacto con los cerdos están más expuestas, ya que es el principal reservorio de los humanos. Prevención. Las principales medidas de prevención frente a la balantillitis pasan por mantener unas correctas medidas de incendio personal, lavando las manos antes de comer y después de ir al baño, especialmente entre los criadores de ganado cocino, tomar bebidas, batalladas, evitando el hielo cuya presidencia no se afigura, impedir el contacto con los heces de cerdo, hervir o filtrar el agua, cocinar bien los alimentos. En la comunidad es muy importante procesar las fuentes de abasto de agua, impedir la cría de cerdo en sus cercanías, realizar adecuada disposición a las frutas, garantizar la educación sanitaria fundamentalmente en áreas de alta riesgo. Le paso con mi profesora Ana. Diagnóstico del valantillium colin. El diagnóstico se establece en base a la identificación de los quistes y otros sofoditos del valantillium colin en el estudio microscópico de las heces recién obtenidas. Habitualmente es recomendable realizar múltiples estudios en intervalos de unos días, ya que el parásito es expulsado en el tiempo y en cantidades variables. Puede estar indicado realizar rectoscopía o colonoscopía con el objetivo de descargar otras patologías que evolucionan con mucho dolor y sangre en las heces y también para tomar muestras de la mucosa del intestino grueso para un estudio histopatológico. Ahora, para lo que sería el tema del tratamiento, se realiza en base de antibióticos. Como por ejemplo, tenemos la tetraciclina de 500 miligramos, 4 diarias durante 10 días. Pero debemos tener en cuenta que la tetraciclina está contraindicada durante la gestación y en niños menores de 8 años de edad. También tenemos el metronidazol de 500 o 750 miligramos, 3 diarios durante 5 días. También tenemos tratamientos alternativos como por ejemplo, el ionodicol de 650 miligramos, 3 diarios durante 20 días. Eso sería en cuestión a lo que viene a ser el tema del tratamiento. Muchas gracias.